Bueno, mi nombre es Margarita Rodríguez, tengo 28 años, vivo en Toulouse, Francia, pero nací en Bogotá, Colombia. Estoy en este momento terminando mi ciclo de estudios universitarios. Yo migré a Francia hace 7 años con el objetivo principal de realizar mis estudios en cine. En este momento tengo una especialización en dirección de fotografía y mi objetivo y mi sueño a largo plazo siempre ha sido y por el momento sigue siendo el de ser directora de cine y escribir. En este momento estoy preparando el cortometraje Pérdidas, con el cual estamos trabajando junto con varios compañeros, con los cuales tenemos recorridos distintos, pero que en este momento nos hemos encontrado. Y nuestros sueños han estado ligados al tema del cine. Nosotros en este momento estamos en la preproducción del cortometraje Pérdidas, que es un cortometraje que cuenta la historia de tres personajes que están viviendo momentos en su vida en los que se tienen que confrontar al hecho de perder a alguien que les es precioso o al hecho de sentirse perdido o simplemente estar en un lugar en el que no tienen como las mismas bases culturales, en un lugar en el que no se sienten como en su lugar. Estas son las emociones que he querido explorar como en el tema de este cortometraje. Es mi cortometraje de grado, es decir, es el último proyecto que voy a hacer junto con la academia. El objetivo de este corto es que sea una carta de presentación para más adelante poder seguir aplicando a fondos de escritura o a fondos de producción para continuar con este sueño y con este proyecto que es de hacer cine y de llevar historias como a la pantalla. Entonces, con Andrés, Mauricio y María Angélica en ese momento estamos llevando este proyecto como de la mano, pero somos un equipo de más o menos 20 personas, somos estudiantes, somos colaboradores. Esto es un proyecto que lo estamos llevando a cabo de manera como voluntariado, es decir, ninguno de nosotros tiene, digamos, una remuneración por el trabajo que está haciendo, pero los fondos que realmente necesitamos y los cuales son indispensables para poder hacer este proyecto pues están ligados a los temas de transporte, a los temas de alojamiento, a los temas de comida, que realmente no son temas que podamos como evitar. Este es el proyecto, si tienen más preguntas, si tienen dudas, lo que sea, obviamente estaremos aquí para responder. Les agradecemos enormemente de tomarse el tiempo de mirar esto, de querer apoyarnos y pues nada, el objetivo es que poco a poco les iremos dando como la información, los avances, todo lo que hemos estado haciendo y pues hasta el momento final en el que ya podamos estrenar el corto, que será en la Escuela Nacional de Audiovisual de Toulouse. ¡Gracias!